3, 2, 1, 0. Instalan, reinician y ya podrán seguir con el proceso. Usaremos el KMS, Pico. Sirve para Windows 8 todas las versiones, y Windows 8.1, todas las versiones igualmente. Ejecutamos como administrador el archivo de scripts llamado auto que en paréntesis dice como administrador. Aceptamos. Y esperamos que el programa haga su trabajo, cuando haya terminado se cerrará automáticamente. Bien, ahora veamos como nos quedó. Como ven, me dice que Windows está activado, bueno, si ustedes hicieron todo correctamente, deberán tener activado su software como yo. Y no les funcionó, fue porque no hicieron algún paso correctamente. No olviden visitar mi blog, allí encontrarán de todo y para todos. Ya saben denle en me gusta, comenten, puntúen. Suscríbanse. Hasta la próxima, cuñados. Éxitos y bendiciones, que la diosa fortuna los acompañe siempre.